Polémica existe en los muermos tras la denuncia realizada por el diputado Fidel Espinosa, quien sostuvo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo que cerca de 40 familias de esa comuna renunciaran a los subsidios habitacionales. Esto a un mes de la ceremonia en que fueron entregados estos beneficios, del que fueron partícipes las mismas autoridades de gobierno. Hay una ceremonia en la cual asiste el subsecretario de Vivienda, se entregan los 73 subsidios habitacionales para que la gente pueda ir a habitar sus casas, que están construidas, quiero decirlo, y el día martes de esta semana a la gente se le hace renunciar a sus mismos subsidios porque se les señala de que han habido vicios en los procedimientos para la entrega de los mismos. Entonces yo considero que eso es una falta de seriedad realmente inaceptable. Por su parte, el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Gúnkel, salió el paso de las acusaciones realizadas por el parlamentario, negando de plano que se haya tomado esta decisión desde su cartera, más con el ánimo de perjudicar a las familias beneficiadas. Hoy nos presentaron qué es lo que iban a comprar, por lo que además no era una obligación hacerlo. Y una vez que nosotros lo otorgamos, ellos se lo ganaron, tuvieron los méritos para obtenerlo, nos comunican que ese es el conjunto que ellos quieren comprar, un conjunto de viviendas que están los muermos, que está hace más o menos dos años deshabitado, que no se ha vendido y que ellos están interesados en, como grupo, como comité completo, irse a ese conjunto. Entonces, ok, no hay problema. El procedimiento que está establecido para eso es analizar la construcción y para eso el CERBI procedió a hacer la revisión de las especificaciones y tuvimos que comunicarles que no cumplía la normativa del 30-01. Por último, la autoridad regional indicó que las familias en cuestión serán partícipes de un nuevo proceso de postulación, cuyo plazo se extiende hasta este viernes, dejando en claro que en ningún modo significará la pérdida de este beneficio. Esto, mientras el diputado Espinosa anunció que entregará todos los antecedentes a Contraloría, de modo que sea el ente fiscalizador el que investigue y aclare este confuso incidente, el cual mantiene inquieta a la comunidad muermina.